Y ahora vamos a recibir a una pareja que está viviendo una super experiencia actoral porque están denunciando la violencia de género a través de sus personajes. Le damos la bienvenida a Geraldine Galván y Rodolfo Salas. Tengo que decirles algo. Ayer, por supuesto, me vi el estreno y moría por conocerlos. Ustedes fueron de esas parejas que al principio, en los primeros episodios, captaron toda nuestra atención porque sí estaba muy fuerte la trama al principio. Cuéntanos, Geraldine, ¿qué significa para ti y para ambos ser parte de esta gran producción? La verdad, estamos muy agradecidos porque ha sido algo impresionante. Creo que necesitábamos una serie como la que vimos el día de ayer, una serie con temas muy actualizados, con cosas que de verdad estamos viviendo en todo el mundo. Y la verdad es que estoy muy contenta, muy feliz de formar parte de Vuelve a Mí, de tener este equipo que de verdad es que Rodolfo y yo siempre lo decimos y no se puede echarnos flores, pero si no hubiéramos hecho la química que tenemos, estas escenas no hubieran salido como salieron. La verdad que sí. Sí, porque hay mucha... Bueno, ya van a ver en los próximos capítulos que va a haber mucha violencia. Y puede que muchas personas estén viviendo esto y bueno, esto es para que también alcen su voz y sean escuchadas esas personas y en verdad se liberen. O sea que vamos a quizás a tomarle un poquito de coraje a tu personaje Fausto. ¿Eso quiere decir eso? Probablemente, probablemente un poquito. A Consuelo. A los dos. A los dos también, a Consuelo también. Sí, la verdad es que creo que nos involucramos en tantas cosas que de repente ya no sabemos cómo salir de ahí. Sí. Algo que veo de ustedes dos es que sí tienen mucha química y aquí lo estoy presenciando. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da eso en el trabajo? Porque sí se ve en la pantalla. Yo creo que es esencial. La verdad es que también nos ayuda mucho cómo somos, pero no sé, fue un clic, era lo que estábamos hablando hace ratito, fue un clic demasiado rápido que pasó y nos entendimos perfecto y eso nos ayudaba muchísimo porque en las escenas de contacto físico es muy importante tener esa conexión. Confianza también. Buenas. Buenas. Ay, pero yo quiero un poquito de este clic. Ay, ¿qué pasó? La química, de la química de ellos. Mira, estamos acostumbrados a verte aquí en las más picantes que el chile, entonces bebo como unas cosas, unos cuadros. No puedes parar para ver. Ay, ay, ay. ¿Tú quieres saber si es Photoshop? Director, muéstrame, por favor, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí. Ay, no puede ser. Miráis, entonces. ¡Claro! ¡Claro! Roca. ¡Roca! ¿Es de verdad o Photoshop? ¿Eso de verdad o eso es Photoshop? No, pero ven acá. ¡Chiqui, prepárate! No, pero trato, para acá te la canta. Oh, baby, baby, I wanna know what's all tonight. Mira que esta es televisión en vivo. Yo creo que... Ay, chiqui. No, no, pero espero que toque. ¡Oh! Mira, estoy haciendo una risco. Chiqui, estoy ñao. Está ñao. Bueno, la compañera puede decir... Ahí se puede lavar ropa. Sí, no. Bueno, la verdad, chicos, gracias por ser parte de aquí de En Casa con Telemundo. Por favor, invitan a toda la audiencia a que no se pierdan Vuelve a Mí. Ustedes mismos. Claro que sí, los invitamos a que no se pierdan Vuelve a Mí del lunes a viernes a las 9, 8 Centro.